¡Anchornadora! Sé que lo hiciste de mala intención O con el fin de hacerme padecer Pues tú bien sabes que vivo entre flores Y nuevos sabores me pueden querer Como no fuiste legal por mi amor Nunca gozaste de mi protección Porque en el mundo tú fuiste traidora La manchornadora de mi corazón Ay, si te vas y me dejas a mí Ya cuando vuelvas no me encontrarás Me encontrarás en los brazos de otra hembra Que nunca en la nieve he dejado de amar La despedida yo no se la doy La despedida será una canción La despedida yo se la daré Cuando yo me vaya de esta población ¡Adiós, amigos!